Música Música Sos feo amigo, hasta en el mod sos feo Nooo Paraaaa Por lo menos el chico Es el distinto, es el bien masca tuerca La doctrinado de mierda Uuuu Nooo, histórica esa Nooo, esa de cuadrita Andan a marcharte hijo Wilson Tirame una camión si podes No, deja, no llegas Nooo Psawavm Sabia que habian dos medias Por favor ¿Como va hasta el rival con ese molo ahí? Ni siquiera llega ele ¿Me tiraste del pilard cabeza de verga? Uno caleo Donde... Mirada Ya no dije nada Vimage No me deja ver 가지고 El fobro, no me deja ver si picuena muera Es que la había escuchado O sea... Estás muerto hijo de puta, cállate la boca ¡Para boludo! ¡No, no! ¡Vamos a, vamos a!